Así que ya va a comenzar chicos, hagan sus apuestas por quien le van a ustedes Ravens en el lado izquierdo y en el lado derecho Ignis Sport, los ex LCC Tricampeones, tetracampeones dijo Bertita, pentacampeones dijo Vamos a ver, por poco ya estamos en fase de carga, ya vamos a llegar a la tierra del amanecer No me la cotonete, dice hola Puchuelo soy mega No, 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 no Mariscal, no estoy por ahí, voy a disculpar ya, voy a disculpar Así vamos a ver chicos, ya vamos a cargar, me gusta un poquito más lo que tiene el equipo de, para qué, para mí tan equilibrado Vamos a ver chicos, ahora sí chicos, nos fuimos Vamos a ver cómo se desarrollan, cómo se desenvuelve cada equipo Aquí llegamos a la tierra del amanecer, modo oscurito chicos, ya modo oscurito Vamos a ver, estamos muy cerca, vamos arriba, mejor visión y ahí está Vamos a ver, mientras tanto la línea del medio, vamos a ver si van a ser agresivos Marti decide, el jungla del equipo de los Ignis Sport decide por el red Y Hanzo, como ya saben, por su pasiva, farmia más rápido Mientras tanto la línea del medio, intentando ser un poco agresivo Fawuki con esta gilda, generando un poco de castigo Uy, muy lastimado la parte del medio, tanto bola con esa caja Y Bruniche con esa, con esa Valentina, que sigue molestando a Fawuki Pero no sé si esto es buena idea chicos, yo pienso que gilda debió molestar al Hanson Eso es lo que debe ser una gilda chicos, y no estar en la fase de línea Creo que le va a costar un poco carito, y creo que ya se dio cuenta A eso gilda, bien, me escuchaste mi string no gilda, pero llegaste muy tarde Vamos a ver si puede hacer algo, se pone entre 3, vamos a ver No le tiene miedo a nada a Fawuki, con esa gilda Creo que se va a retirar, o no chicos, para qué, para dónde, para dónde mi rey Dice, le genera un poco de daño a bola, pero no, se retira nomás Vamos a ver si sigue la persecución por parte de gilda Quiere hacer un poco de lastimado, pero es siendo muy lastimado Ahora sí chicos, ahora sí, está cumpliendo la función que tiene que hacer gilda De apocar, pero en la línea del medio, Bruniche, tomo distraído Se lo llevó, se llevó la primera baja al cementerio Primera baja por parte del equipo de los Raven, que comenzando bien Mira tanto hay mucha resistividad por parte de aquí, lo que se lo quieren llevar a Fawuki Pero también otra baja en la parte superior Dixer, lo puede llevar a Mincy, vamos a ver también, ahí está a punto de caer gilda Vamos a ver si va a caer y cae en manos de Bruniche Double kill por parte de él Ya va a tener ultimer Y vamos a ver, se tranquilizan las cosas Me está tanto ahí Hanzo, buscando, yendo Vamos a ver si se va a poner ahí, sí Es la forma de rotar un poquito más rápido Y el equipo de Raven, comenzando con el pie derecho Comenzando de buena manera esta partida Esta primera partida del día de hoy En el grupo B Vamos a ver Ya sale la primera Tortuga, la primera Pocho Tortuga del día de hoy Vamos a ver qué equipo se lo va a hacer Mientras tanto ahí Hanzo, no veo intenciones todavía Tanto como Raven, creo que ya están ahí Y mientras tanto el equipo de Ignis Sport El jungla está ahí entre sombras, ¿no? Creo que ya se deciden ir a Tortuga Ya Hanzo con su última y intenta lastimar un poco Pero ya tiene visión de ello Entonces se retira nomás Sí, ahí nomás, todo normal Vamos a ver en la línea del medio Siguen pushando normal Esperando, esperando el equipo de Ignis Que el equipo, vamos a ver si jala algo Y no, no puede, ¿no? Esperando el equipo de Ignis Que el equipo de Raven pueda equivocarse en algún movimiento Pueda sobre extenderse Pero todo normal Mientras tanto ahí Ñam, 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 ñam Por la línea superior Ya... Ya cayó Mientras tanto aquí Braden con ese Edith Vamos a ver si puede hacer mucho lastimo Ya comienza la Tortuga Mientras tanto en la línea del medio Agresividad por parte del equipo De ambos equipos Recibiendo castigo por parte de ambos bandos Mientras tanto última de Parza Muy lastimado Vixito-chan Que tiene que retirarse con ese parpadeo Muy pokeado Muy buen jugador para Parza Vamos a ver si van a seguir Y la Tortuga Ya lo está haciendo Hanzo Y ya lo está haciendo Edith Y el equipo Primera Tortuga Será primer objetivo para el equipo de Raven Bien jugado Mientras tanto ahí Marti Mientras que Aquí No, no hizo nada No, vamos a cortar línea Vamos a ver Van a querer Sí Mientras tanto ahí Vixito-chan Pide ayuda Está muy solo Vixito-chan Pero parpadeo Perfecto Y ulti De bolita Que lo agarra bajo torre Vamos a ver si va a caer Y sí Vixito-chan se lleva la kill Vamos a ver si también Fawuki puede caer Se retira Fawuki entre sombrita Mientras tanto ahí gente Dice ¿Dónde está mi kill papi? ¿Dónde está mi kill? Y no Se retira nomás Y se va para acá Mientras tanto La línea superior No No Bajó ¿Quién cayó? Ah, cayó Fawuki Pensé que se había salvado Fawuki cae por parte de De Valentina De Valentina Y bien jugado ¿No? Va 5-0 Comenzando de buena manera El equipo Mientras tanto la línea inferior También cae Wanwan Mucha presión por parte de Raven Generando mucha 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 actitud ¿No? Del equipo de Raven El aquí en la parte de medio Ay Mucha acción por todos lados Chicos cálmense un poco Por favor Mientras tanto ya va 7-0 A favor del marcador De Raven Va casi 4k De oro De diferencia A favor del equipo De la escuadra De Raven Vamos a ver Si puede reaccionar El equipo de Ignis Sport O No Vamos a ver Si puede reaccionar El equipo de Ignis Sport Si se organiza bien Como le dije chicos La Kilda al principio No hizo su trabajo Debio molestar Al Hanzo Al comienzo Y no Y eso no Mientras tanto la línea inferior Quieren un poco de agresividad Creo que anda un poquito No sabe que decidir Bola ya sabe que están ahí Ya le da visión a Vixito Chan Pero Vixito Chan Decide ahí nomás Mucho pokeo por parte de Vixito Creo que va a caer Y cae Vixito Bien jugado por Parza Cae Vixito Peca de confiado Y también la Gilda Tampoco por caer Mientras tanto que Mientras que Todos persiguen a Gilda Cae a la DC Mientras tanto sigue la persecución Sigue la agresividad Y también cae Brunichi Mal posicionado Se confía El equipo de Ravens Y mientras tanto Lo último es por parte de Brady También inspirar con todo A ver Pequi me aguanta Dice mi rey Y se tiene que retirar Mientras tanto ahí Henry Quiere hacer algo Vamos a ver Ultea Pero no Ya ahí Tortuga Es la segunda Tortuga Es la segunda Tortuga Del día de hoy Vamos a ver Que equipo Ya lo comienza El equipo de Ravens Pero ahí Gilda Tiene que dar visión Tiene que dar información Ya lo está haciendo Ya sabe que está ahí Mira tanto ahí Marty Arriba Vamos a ver Esta es pelea de Retrie Vamos a ver Quien es la Retrie más fina Mientras tanto Ultea de Parza Amedretando a Hanzo Lo tiene que retirar Y esta Tortuga Que va a ser para el equipo Pero Hanzo está muy lastimado Se tiene que retirar Pero segunda Tortuga Es para Marty Perfecto Vamos a ver Pero Gilda Se tiene que sacrificar Y se sacrifica Por la Tortuga Pero buena segunda De ulti Y ulti Perfecto Lo jala perfecto Como mejor que un Franco Pero se tiene que retirar Y la vida Que se salve a Brunichi Y sigue la agresividad Por la parte del medio Y lo que se salvó Mi rey A quien le ha rezado Brunichi Se salve por poquito Mientras tanto La línea inferior Vixi Jojan Con ese Brody Ultea Pero no Mientras tanto ahí Marty Recibiendo más Del castigo De lo que tiene que De lo recibido Y se retira nomás Esto se tranquiliza un poco Todo relax El equipo de Ignis Sport Responde Está respondiendo De buena manera Mientras tanto Ahí Bola dando división Pero se malposiciona No sé si puede caer Tiene que parpadear Para ponerse seguro Pero un recurso menos Para Bolita Ya no va a poder iniciar Pero quieren la agresividad Quieren ellos No quieren bajar la intensidad Del equipo de Ignis Sport Y que quiere la Infermedidad Mientras tanto Invisibilidad Por parte de Bola Se esconden entre sombras Ahí Vixito y Bola Vamos a ver Si pueden hacer una jugada Ahí Mientras tanto Brunichi Todavía no ha robado Ninguna ulti Vamos a ver Mientras tanto La línea del medio Ahí pushando Henry ahí intentando Un poco de Y ya Fabuki Dice no papi No 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 A mi no Y se le tira nomás Mientras tanto Tres abajo Mientras tanto Ahí Wanwan Farmeando Esperando llegar A su timing Cuidado con Wan Mientras tanto Ahí agresividad Por la parte inferior Quieren llevarse a Bola Saben que no tiene Parpadeo Pero no Ahí viene Henry Para ayudar a su equipo Derribo aéreo Por parte de Henry Vamos a ver Si puede ayudar También Reti lo usa Pero no Brunichi No Con él también Pero sigue la agresividad Mientras tanto Wanwan intentando sacar ulti Vamos a ver Si puede sacar ulti Puede caer Henry Pero no Mal posicionado Wanwan ¿Dónde te sentaste Mi rey? Creo que va a caer Y sí Último Golpe por parte de Brody Y cae Wanwan Para tu casa mi rey Y vamos a ver La línea superior Dejalo muy sola Yanyan Y yo chicos Dice yo soy XP Yo lo veo a Clint Y yo Yo sé que Él solo puchea Y cae Cae la estructura superior Braden se descuida Y Yanyan lo aprovecha De buena manera chicos Mira tanto También la línea inferior Otra estructura A favor del equipo De Raven Ya generando mucha presión Generando Cortándole más espacio Al equipo de Innis Sport ¿No? Y la tercera tortuga La tercera Pocho tortuga Sale en la línea inferior Vamos a ver Ya lo saben Vamos a ver Henry si lo va a decidir hacer Hilda está ahí Entre sombras Yendo Última por parte de Hilda Vixito no te sentaste mi rey Estás mal posicionado Vixito tiene que retirarse Recibiendo mucho castigo Ya lo acomoda Martin Mientras tanto la línea superior Perfecto Bola con Brunishi Hacen el combo perfecto Se lo llevan al mago Se lo llevan a Fairfly Se lo llevan Mientras tanto la tortuga Estaba a punto de caer Vamos a ver Quién se lo va a llevar Creo que está muy apasionado Henry Y no No se lo pudieron llevar Mientras tanto ahí Ryan caído por Braden Braden perfecto Apoyando al equipo Vamos llevando a ustedes El equipo al hombro Y vamos a ver Mientras tanto ahí Martin muy bloqueado Última por parte de Martin Pero no aguanta No aguanta el daño de Brody Que demasiado Ñañaña no apunta muy bien Mientras tanto ahí Ñañaña mal posicionado Y también cae Double equipo Aparte de Brody No Mientras tanto ahí Dice Henry Yo me robo su blue Mientras tanto Dame todo para mí Y no Se retira nomás Se retira nomás Henry Mientras tanto ahí Free fall con la parza Intentiendo defender su estructura Su última estructura Que le queda en la parte del medio Y creo que lo van a defender Muy bien No hay minion la torre La torre mi rey Mientras tanto ahí Recibiendo mucho castigo Gilda se tiene que retirar Tiene que par Pero Brody Dice adonde Rey Pa tu casa Goodbye Le dijo Y esto va 14 a 2 A favor de Ravens Jugando de buena manera Comenzaron bien En un instante Estaba reaccionando De buena manera Y ni se sport Pero otra vez Está retomando la ventaja El equipo de De Ravens ¿No? Retomando De Ravens 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 Yo le digo Ravens Chicos Yo le digo Ravens Mientras tanto ahí Subjetivo del equipo de Ravens De Ravens Es la parte superior Mientras tanto ahí Henry voltea Y se lo lleva Ña 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 Pa tu casa mi rey Y listo se lo lleva Vamos a ver Mientras tanto Todo el equipo De Ignis Es por ahí En red Esperando que alguien Intente venir ahí Que se equivoque ¿No? Pero nadie va a ir Mientras tanto ahí Wanwan ¿No? Wanwan Que Que